Clara, todos los días va al SAF El Encanto en el municipio habanero de Regla. Como ella, son beneficiadas 118 personas en situación de vulnerabilidad. El servicio del SAF es bueno, tiene calidad la elaboración y mucha higiene. Principalmente su empresa y que no hay nada de queja porque es muy difícil que tú puedas coger algo a ver. La unidad en funcionamiento desde hace 20 años está ubicada en el Consejo Popular Guaycanamar. Le damos un servicio de desayuno de 7 a 8 de la mañana, un servicio de almuerzo que empieza a 11 y media hasta la 1 de la tarde y la comida que empieza a las 5 hasta las 7 de la tarde. Contamos en estos momentos con el equipamiento de la unidad para hacer el servicio como es establecido, con sus montas, con sus platos y igual tenemos el servicio de mensajería, los más vulnerables, los que están encamados, que viven cerca de aquí en el lugar. Nosotros en este momento en el sistema de atención a las familias garantizamos que en el almuerzo y en la comida no se ceda de los 26 pesos. Hoy mismo contamos con frijoles, arroz, platos fuertes, vianda y ensalada en almuerzo y comida que la vianda y la ensalada la garantizamos a través por la autogestión. Toda la comida es elaborada en el propio SAF. Cocinamos con el placer del mundo, con buena atención, hacemos las cosas con los recursos que se nos presentan, que son muchos y los demás tratamos de conseguir nosotros un orégano, un colminito, algo que hagan que ellos se sientan mejor. La comida usted la puede ver, variada, arroz, frijoles, croquetas, o sea, es variado todo. En otros días hay picadillos, hay huevos hervidos, es según las disponibilidades que existan. Los precios están más o menos porque la chequera de cada uno de nosotros no está muy alta, que digamos, y a veces no está muy acorde con lo que se supone que debe estar un poquito más bajo acá. Es como un niño al lado de un gigante, ¿no? Porque la calle es un gigante y aquí es un niño porque son bajitos. En el Encanto son atendidos actualmente 87 jubilados, 23 asistenciados y 8 encamados. El servicio que rescata el horario de desayuno incluye también juegos didácticos, peñas culturales y un breve chequeo de salud antes de los almuerzos y comidas. Especial para Cuadrando la Caja, Ransay Mora y Angélica Arce Montero, Ideas Multimedios.